Anuel, regala hasta la muerte oíte bebé Full Team Suicida ¿Quién les habla? Néstor G Tengo el gusto de presentarles A... A... La... Sinvergoña Sinvergoña DJ Junior Hernández Gaciel José Michael Ruiz Anesca Figuera ¡Dáme, güey! Regala hasta la muerte oíte bebé Mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta, baby Mira, puñeto, no me quiten el ferreo Este es la sinvergoña La sinvergoña La sinvergoña Sinvergoña Y dale Que tu mamá No te está viendo No te está viendo No me vuelvas a decir Universidad de género, cabrón Dale DJ Junior Hernández Epa Daniel José Súbelo Ven conmigo y dale Baby, todo se vale Dile a tu marido Que hoy nos vamos por la calle Dile que no venga a bajarte Quédate pa'l carajo Dile que esta noche tú quiero emborracharte Tú sabiste, yo solo, solito Guayando mi palo a tu grito Bebecita, la bola es un guito Pero siempre chingas muy rico Y que se boda Bebecita y fiesta de moda Y que se boda Y no me muevo la mía si la anda Y que se boda Bebecita y fiesta de moda Y que se boda Y no me muevo la mía si la anda Wow Soy culpable, yo fui el que te dañe No, sin vergoña No pensé en la mujer que perdí Estamos ready Dejárate a la muerte, baby DJ Manuel Junior Hernández Pensando en ti, pensando en mí Yo perdido en tu silueta Tú encima en mí, yo encima en ti Deborándote completa Pensando en ti, pensando en mí Tú mojándote en mí, que me inquieta Encima en ti, yo adentro de ti Mientras tú gritas y me aprieta La sinvergoña Desde que te vi en el caserío Supe que eso sería mío Nos fuimos en la disco y se formó un desafío Nunca me olvido de ese día De estos bien amanecidos Tú estabas a fuego y yo seguí aprendido Eres atrevida, el amor de mi vida Son veinticinco en su corillo Y ella es la más de vida Vamos a vernos de nuevo Y que nada lo impida Tú sabes que hay muchas Pero tú eres mi preferida Tú me entiendes viviendo de los recuerdos Y ese totito yo te lo muerdo Uy, yeah, yeah Yo quiero comerte, uah Hasta la muerte, uah Pensando en ti, pensando en mí Yo perdido en tu silueta Yo encima en mí, yo encima en ti Deborándote completa Uy, bebecita La sinvergoña Bebecita Lo de nosotros es un secreto Lo de nosotros es un secreto Y eh, yeah, yeah Y contigo me siento bien Y eh, yeah Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos lo quiere ver Pero nos vamos a esconder Y eh, yeah, yeah Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Y los secretos siempre se saben Baby, tardío temprano No, no, no Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y eh, yeah, yeah Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo soy un tecato Y tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo todo a mí Imposible es el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party We got Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que yo boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene rena y ne mete la pista Venteame lo que sea A la que yo boom boom girl Pa' que sufran Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros Tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De vayarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal Como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte Porque el pie Si no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Vivete la película flotando En mi gravity De ahí pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella Lo menea Vente ese boom boom girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que yo boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella Lo menea Vente ese boom boom girl Tiene rena y ne mete la pista Venteame lo que sea Suelta 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 El don don de ahora No mate el dale Ay dale negro Dale, dale Don, dale Pa' que bailando Las mujeres se me embalen Cierra la puerta Que la gente no sale Lier Dale No mate el dale Ay dale negro Dale, dale Don, dale Pa' que bailando Las mujeres se me embalen Cierra la puerta Que la gente no sale Hueso y dos Junior Hernández Y eso es nalo Baca y aceléralo Todo el mundo está abajo Y se miene ese booty Pégalo No me mates la vibra Hasta ahora Y gozateelo Ventele esa son Mami Como dice Tío Ya tú sabes quiénes son Me resuelto a ver montón Dios bendiga el reggaetón No me Michael Reed Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo puente Ponga Baila con mis pantalón Bailando reggaetón No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y se pa' lo que No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar No se lo va a negar No se lo va a negar Estamos calles En busca de un par de pirañas Ella se hace Veteran de mi campaña Mientras estos bobo Están pensando en moncaraña De nada le sirve Pero bueno me acompaña Dale yula Dale que es el calde Con el voltaje Metiéndole de lleno al bandida El Team Suicida Tengo el gusto De presentarles A La Cibergoña A veces como pa' poder Desahogarme Te lo confieso A veces de que sea muy tarde Sé que te perdí Y nunca entendí Porque Si te invito Te lo di Si tú supieras Cuantas veces He soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no Verte me enloquece Y aceptar que otra De veces no estaba Ni libreto baby A veces tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver A veces tomo Por mirar tu abandono Roto como jamás dios o no Con unos cuartos Me entorno Pero para qué Que al final estoy solo Adentro que no fui Lo mejor para ti Pero desde que te di Tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui Lo que nunca fui Con esos ojitos rojosos Por llorar Y no por el huir A veces tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver ¿Cómo explicarle a la conciencia Que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón Que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos Que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás? Y no es que muera Porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Es que se sentía un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirves Y aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Te lo suplico en el mejor momento te lo suplico Y tú no estás Dale, dale, vente Yo quiero verte Dale, vente Yo quiero verte Pero noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos Cuando lo hicimos Después de aquel día No sé qué pasó Que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Me la paso pensándote Noches de fantasía, noches divertidas Carita de inocente, pero eres bien pervertida Cuando mezclas marihuana con bebida Te da como hacer cosas atrevidas Se suponía que no, pero si me envolví No entendí cómo fue ni por qué Aquel día que yo te comí, te rompí Te volteé en la suite del hotel No sé si fue real Lo que pasó entre tú y yo fue inusual Me quedé con ganas de volverte a ver Dime si tú también quieres o te da igual, bebé Son noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos Cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó que más nunca nos vimos Noches de fantasía Sin vergüenza Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Me la paso pensándote DJ Junior Hernández de Mixer Rapper Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo de la noche larga Junior Hernández Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Me encuentro hablando solo otra vez Sin vergoña Me pasa miles de veces al día Que se respeta Soy culpable Yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé de el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine Y después a comer helado No sé qué es pero hay algo Que nos mantiene atados Baby A mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen el horario Hacerte el hombre más sabio Tú eres la baby Y por ninguna triste el cambio Tú eres real La otra Buscan algo a cambio Baby Quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te traté de olvidar Te traté de olvidar Pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro La sinvergogna Por eso bebo, bebo por ti, mujer Por el que quiero, pero no puedo tener Por eso bebo, bebo por ti, mujer Por el que quiero, pero no puedo tener Solo te pido que me des chance de enamorarte, mujer Si lo que siento dentro en el alma por ti es sincero Princesa, tú, tú eres mi princesa Ay, baby, es que tu belleza me pides loco de la cabeza Princesa, tú, tú eres mi princesa Ay, baby, es que tu belleza me pides loco de la cabeza Sobre eso bebo, bebo por ti, mujer Coger que quiero, pero no puedo tener Por eso bebo, bebo por ti, mujer Coger que quiero, pero no puedo tener Te cuento tus besos en la playa aquella noche, bebé Con una botella y yo dedicándote, bella Princesa, tú, tú eres mi princesa Ay, baby, es que tu belleza me pides loco de la cabeza Princesa, tú, tú eres mi princesa Ay, baby, es que tu belleza me pides loco de la cabeza Y suicida Me gusta El carajo Lo beso prohibido, lo que he escondido me gusta El suicida Que me hable majito así de piraito me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio me gusta Sin vergüenza Es malo, pero es que me gusta Y sí Y yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan, digo que nunca te digo No somos amigos, pero tenemos privilegio Nos vemos escondidas y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama, pero en su cama a mí fue la que quiso Lo bueno, busca lo malo, lo malo, busca lo bueno Podemos pecar, pero sin arrepentimiento La gente no es privida y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta La Sinvergoña Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su ojo siempre veo mi reflejo Le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó Team Suicida 20 botellas champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberle Ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rongar, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Cuba Manuel Chris Jedi Gabi, me un sí Oh, oh Oh, 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 oh Deja hasta la muerte, oíte Los impajales, los illuminati Deja hasta la muerte, baby Bota en el cerebro Funcionamiento Antes de poner la lengua en movimiento Bruja La luna, las estrellas, el cielo, todo para ti, my love Para ti, my love Cartera y una guagua nueva Mi vida, todo para ti, my love Para ti, my love Si quieres tú la bebecita que yo quiero para mí Para mí Para mí Para mí Y soy yo Cuando quiero que tú quieres para ti Para ti Y eres tú la bebecita que yo quiero para mí Para mí Para mí Y soy yo el bando de roja, tú quieres para ti, para ti, para ti, yeah, yeah. Yo sé lo que dicen tus amigas de mí, que tus padres se molestan si nos ven por ahí. Yo no entiendo que yo soy quien te hace feliz, que el amor que te falta para ti, fui el que te lo di. Que mi beso de esa venga caramelo, no soy piloto, pero te llevo pa'l cielo. Y a ti te canto, te dedico que te quiero, que soy el que te roba con dinero, sin dinero. Luna, las estrellas, el cielo, todo para ti, my love, para ti, my love. Cartera y una guagua nueva, mi vida, todo para ti, my love, para ti, my love. No, sin vergogna. Yo soy ese bando que tú quieres, my baby, no le gustan lo bueno y a quien le asuda, baby. Quienes que la lleven a la cuchino, baby, que cuando ella me habla se sienta la miscola, baby. Tú eres mala, 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 mala. La que en mi corazón se lo lo roba. Tú tienes todo lo que más gusta, me dice, me toca dar la vida, yo la voy a dar, bollé. Pero no existe nadie que de mi puesta sepa, bala. Eres mi bebecita y nadie tiene que buena mirarla, bala. No, 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 no. Quiero que tú quieras por esa boca, malo. Quienes tú, la bebecita que yo quiero para mí. Para mí, para mí, para mí. Soy yo, con el pardomero que tú quieres para ti. Para mí, para mí, para mí, para mí. Quienes tú, la bebecita que yo quiero para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, soy yo, el pardomero que tú quieres para ti. Para mí, para mí, para mí, yeah, yeah. No, no, no. No, 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 no. Ni a qué, nadie. No, 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 no. Ni a qué, nadie. Vale, vá, faké. Min or Rhodes… Y, Tendros… Y…